Sí, ya aprovecharon la oportunidad que tuvieron, nosotros creo que tuvimos cuatro ocasiones de gol clarísimas y no acertamos con la portería y es lo que nos queda. Nosotros somos un equipo que realmente nos costaba mucho llegar al área contraria, ahora que estamos llegando no somos capaces de meter el gol y eso pues quizás te mate los partidos. Sí, acabó muy tocado la verdad, el viaje para atrás fue bastante duro y hoy lo que nos queda es trabajar para mejorar y corregir los errores para plantarle cara al Granadilla y quedarnos aquí con los tres puntos. Sí, el equipo es verdad que día a día ha ido creciendo y como equipo está muchísimo mejor que hace dos meses, pero sí tenemos que acertar con la portería contraria porque cuando no creas pues mira, pero cuando estás creando y tienes para meter goles hay que aprovecharlo y más contra rivales directos. Pues un rival muy duro, un rival que está ahí arriba por méritos propios, creo que está haciendo una gran temporada y nada, intentar eso, minimizar errores, intentar que nuestro equipo esté defensivamente bien, que sea un bloque, que no se parta y que ataquemos lo más posible y que estemos buscando portería contraria durante los 95 minutos que dura el partido. Sí, sí, entrenamos hoy, entrenamos también mañana, el jueves tuvimos que dar descanso porque llegamos aquí a las 8 de la mañana y el equipo no estaba para trabajar. Sí, tenemos que trabajar igual o más que trabajamos contra el Levante aquí, tenemos lo que he dicho antes, aprovechar las oportunidades que nos deje el rival, intentar minimizar errores y ya por todas las órdenes no podemos achicarnos ni defender atrás, y nada, tenemos que presionar, tenemos que ir arriba y tenemos que jugar como nosotros sabemos. Sí, pues dando direcciones desde el teléfono móvil, sí es verdad que estábamos cerca de ahí en el banquillo, pero intentábamos comunicarnos con Laura y yo creo que eso no fue un punto negativo, sino al revés, vimos muchísimas veces los fallos y los errores que teníamos defensivos y estuvimos intentándolo corregir por mediación de Laura. Sí, Pau es baja por su quinta amarilla, pero las demás están totalmente recuperadas y esperemos que estén disponibles para jugar. Sí, yo creo que la afición necesita jugar su papel, nosotros el domingo necesitamos que la afición tire de ella, que esté continuamente animándola, que en los momentos de dificultad de la Levante y que sea la afición que ellas esperan como fue el día del Levante y que la suban en los momentos que estemos sufriendo.